Eddie Fleishman estalló tras el pésimo partido de Perú ofensivamente ante la Paraguay de Garnero previo a la Copa América. Duras críticas a Paolo y Jorge Fosati. Mis cachorros futboleros así iniciamos con un video más de gol viral, con las novedades más impactantes del mundo futbolero. Eddie Fleishman lapidó a Paolo Guerrero y criticó propuesta de Jorge Fosati tras Perú vs Paraguay. No aporta más. El periodista deportivo mostró su descontento por el rendimiento de la bicolor ante la Albirroja en el Estadio Monumental, duelo válido por la fecha FIFA previo a la Copa América 2024. El viernes 7 de junio, la selección peruana igualó sin goles con Paraguay en duelo amistoso válido por fecha FIFA. La presentación del conjunto blanquirrojo no fue la mejor y generó múltiples críticas, sobre todo por su falta de remates a portería. El periodista Eddie Fleishman, a través de su cuenta de Twitter, analizó el partido disputado en el Estadio Monumental de Ate. El Colorado, como lo conocen, cuestionó el juego del cuadro encabezado por Jorge Fosati, ya que no presentó un buen fútbol y utilizó mucho de los balones largos. La selección peruana de Fosati, teniendo tres centrales no tuvo salida con la pelota, se abusa del pelotazo y se pierde rápido la posesión. Ante un par muy regular, no generó una situación clara, ni inquietó al portero coronel. Si no es por el lado de Polo, no tiene cómo llegar, inició el comunicador. Posteriormente, el también conductor de Willax Deportes opinó sobre el papel individual de algunos elementos de la bicolor, y una vez más arremetió contra el delantero Paolo Guerrero. Aseguró que el depredador no ayuda a la escuadra. Cartagena no es interior, solo contención. López no tiene desborde. Si no se vuelve a jugar con dos laterales y dos extremos y se sigue solo con carrileros, se sufrirá más. Guerrero no aporta más. Rivera puede crecer. Flores debe ser titular por Quispe. El 0-0 describe lo visto. Finalizó. Próximo partido de Perú. La selección peruana presentó un novedoso once para enfrentar a Paraguay, con la integración de Carlos Zambrano en la zona defensiva, la vuelta de Renato Tapia en la mitad de la cancha y la dupla en ataque conformada por José Rivera y Gianluca Lapadula. Desde el juego, el equipo de todos se mostró sólido en defensa, pero sin ideas a la hora de ir a campo contrario. Las estadísticas lo reflejan. Registró siete remates, el mismo número que su rival de turno. Lastimosamente ninguno terminó en la portería guaraní. Ahora, Jorge Fosati y compañía intentarán cambiar la imagen que dejaron ante la Albirroja en su próximo partido. Se enfrentarán a El Salvador el próximo viernes 14 de junio a las 19.30 horas en el Subaru Park. Este será su último compromiso previo a su debut en la Copa América 2024. El grupo de Perú en la Copa América. Tras el sorteo de la Conmebol, la selección peruana quedó ubicada en una de las series más parejas de la Copa América 2024. La blanquirroja tendrá que medirse contra las selecciones de Chile, Argentina y Canadá para buscar su clasificación a los cuartos de final de la competencia. Será un reto difícil, pero no imposible. La participación nacional iniciará con un expectante clásico del Pacífico, que tendrá en el banquillo a un viejo conocido como Ricardo Gareca. Jorge Fosati hará su debut oficial como seleccionador de la bicolor en ese encuentro con el combinado chileno a desarrollarse el viernes 21 de junio a las 19.00 horas en el AT&T Stadium. Posteriormente Perú enfrentará a Canadá 25 de junio a las 17.00 horas. Un rival que ha crecido bastante en los últimos años y cerrará su participación en la fase de grupos frente a nada menos que la vigente campeona del mundo, Argentina, 29 de junio a las 7 de la noche. Que nos dejan ahora como un saldo dos victorias y un empate, pero esta vez ante un rival mucho más exigente que los que fue en su momento República Dominicana y Nicaragua. Diego Revalati me acompaña en esta posada. ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Dino? Sí, varias conclusiones para sacar. Un mejor segundo tiempo que el primero sin llegar a ser del todo bueno en ataque, con una actuación bastante sólida, sobre todo de Zambrano, creo bien complementado por Araujo, Calens y Tapia. Hasta ahí... Los tres del fondo creo que cumplieron. Sí, los tres incluido Renato. Creo que Renato también hizo un buen partido. Después empezamos a encontrar algunos problemas, sobre todo en la capacidad de generar juego de los que jugaron más adelante, de los Cartagena, de los Quispe. López y Polo en lo suyo, de glida y vuelta, con grandes recorridos, pero sin mucha inspiración, sin mucha capacidad, en el caso de Polo, para encontrar ese pase final que en la U lo encuentra con tanta facilidad y a este nivel le cuesta un poco más. Y adelante lo de Rivera y la Padula, mucho esfuerzo, mucha vocación para colaborar con el equipo en defensa, pero poca capacidad para generarse situaciones de gol. Empezó Perú jugando con algunas novedades en la línea Zon, sobre todo la presencia de Zambrano desde el arranque, Galece, Zambrano era el central por el medio, Calens por izquierda, Araujo por la derecha, la vuelta de Tapia, la vuelta de Tapia de volante central como capitán además, Marcos López por izquierda, Andy Polo por la derecha, Quispe por la izquierda de la volante, Cartagena por la derecha, adelante Rivera y la Padula. Poco y nada generó Perú en los primeros 45 minutos en términos de ataque, ¿no? Y fue mucho de esto, desbordes de Polo, centros, y fue Paraguay mejor en esos primeros 45 minutos, esta jugada de Almirón que Galece da rebote y Zambrano la resuelve, a Casosa también buscando el remate, sin que lleve demasiado peligro hacia Galece. Esta fue una de las últimas del primer tiempo, en los últimos minutos del primer tiempo en el segundo tiempo tuvimos los dos remates más peligrosos, ¿no? Este de Marcos López y uno de Flores hacia el final del partido, pero el resumen siempre es muy gráfico de cómo son los partidos y este resumen nos presenta cuatro acciones de gol, no situaciones, acciones de gol de ambos equipos, pero de muy poco peligro, ¿no? En el segundo tiempo Perú tuvo más la pelota, encontramos con más facilidad a Polo, acá Polo se apura, no levanta la cabeza, tenía mejores opciones de pase, pero se desmarcó bien y para Fosati terminó el partido, jugó 90 minutos, queda claro que para Fosati es muy titular Andy Polo, acá Marcos López arrima un remate, se hace una buena acción que había combinado con Cartagena, inquietó más Perú, jugó sobre todo más en campo rival, y por ahí pasan algunas de las conclusiones que se pueden ver, ¿no? Lo preocupante es que no llegamos con profundidad, no generamos situaciones claras de gol y esto es una deuda con equipos de este nivel, ¿no? Porque se generó con Nicaragua y Dominicana, pero... De hecho, repetimos la estadística que tanto nos preocupaba en la eliminatoria, que es no rematar a largo, ¿no? Claro. Ni siquiera hablamos de goles, ya. Carrillo entró, creo que mostró que puede dar un poco más en esa posición, en Paraguay también hubieron cambios, entró el CISO, entró a Vareiro, jugadores de buen nivel, de buen presente internacional, y Perú se siguió a defender. Justamente por esos nombres que acabas de mencionar, es lo que también se puede hacer un análisis más, digamos, más a fondo de lo que puede dar este grupo con Fosati, ¿no? Lo de los tres al fondo, lo de Tapia, me gustó mucho lo de la víncula, Diego, en los minutos finales, tuvo pocos minutos, jugó por la banda izquierda, y generó dos centros, por resultado, y de manera individual. Sí. Y con la... O sea, te hablaba un poco de la víncula, son pocos minutos, es cierto, los puntos en el campo, pero en los pocos minutos que estuvo... Pero fue interesante lo que mostró por izquierda, porque se animó, y no apeló al enganche para buscar la pierna derecha, sino jugó como zurdo, ¿no? En la última mete esa corrida final y saca la... Claro, porque además, sabiendo que es diestro, le dan la salida para la pierna izquierda, y él se anima a usarla. Bueno, y va a ser una opción interesante por izquierda, ¿crees tú? Sí, yo creo que sí, claramente. Bueno, les cuento algo, ¿ah? Que este empate nos motive a seguir destapando una nueva historia. ¡Vamos, Perú! Arriba los ánimos, que solo por hoy todas chuchapas y clips marcados de cristal te regalan plata en Yape, busca los códigos, colócalos en Yape Promo, y listo, con cristal y esta promo, todos ganan. Si hay fútbol, hay cristal, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, algunos nombres que rescatamos, ya hablamos de los tres de al fondo, pero esos cinco que están delante de los tres, por ahí algunas deudas, creo que hoy día Piero Quispe no dio lo que tal vez la gente espera de él, pero el rival obviamente era mucho más exigente que lo que tuvo en el arranque de la era Fossati. No, el rival, por ejemplo, nos quedamos con la sensación después de la fecha doble pasada que Cartagena podía jugar en esa posición, me parece que le cuesta jugar en una posición donde... Apodereció poquísimo. Apodereció poquísimo en ataque, ¿no? Te da el ritmo, te da el vértigo, pero no tiene pase, no tiene habilitación para los delanteros, entonces ahí empezamos a tener que pensar en que si tenemos a Cartagena al lado de Tapia, vamos a tener poca generación de juego. La opción de Carrillo es interesante, Carrillo tampoco es que estuvo demasiado fino. Esa zona del campo la que necesitamos para generar opciones de gol. Exacto. No, hoy ya lo hemos generado. Lo de Tapia sí, ¿te gustó? Sí, lo de Tapia me gustó, sí. Lo de Marcos López. También, yo creo que Marcos hizo uno de los mejores partidos. En el segundo tiempo se jugó más por la derecha, no se jugó tanto por la izquierda. En el primer tiempo se jugó más con él. Es raro encontrar un partido donde los dos arqueros no tuvieron casi que atajar. De hecho, no tuvieron que atajar, un partido rarísimo. Hay ceros a cero donde los arqueros son figuras, donde ocurren cosas mucho más importantes dentro del área. Acá no. Ni Paraguay tuvo mucha profundidad y en eso tuvo que ver lo bien que jugó la saga central de Perú y la contención de Perú. Ni Perú tuvo profundidad y en eso tuvo que ver, diría yo, ya no tanto un nivel defensivo importante de Paraguay, sino nuestra incapacidad para poder gestar. Hoy día hicimos la mitad del trabajo bien. Recuperamos y marcamos bien, pero no coordinamos y gestamos. No tuvimos esa segunda parte del juego. Así que ya lo desarrollaremos. Te contaré que Fosati pasó hace un par de minutos, está yendo para la conferencia de prensa. Eso es lo preocupante de esta noche, ¿no? Que no hemos generado situaciones de gol y que es lo que justamente se habló al inicio del proceso de Reynoso, ¿no? Que no se generaban situaciones de gol. Hoy hemos tenido al frente a un rival que va a ser un rival directo en la lucha por conseguir un cupo o ir al repechaje en la próxima Copa del Mundo y no le hemos podido generar situaciones de gol. Michael Zuccar. Y así culminamos con el presente video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. No olvides comentar en la parte inferior de este video. Nos vemos pronto con toda la info deportiva en un siguiente video.